Bueno, pues ya estamos de regreso y como pueden suponer vamos a hablar de rock. Se encuentran con nosotros los integrantes de la banda Lince, que nos vienen a invitar a un homenaje que lo van a hacer a Molotov. Así es. Si cuando vayan hablando se identifican con sus nombres, los agradezco muchísimo. Bienvenidos y gracias por estar acá. Pues muchas gracias. ¿Qué tal? Yo soy Andrés Briones. Bienvenido Andrés. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todo y todo. Platícame qué van a hacer. Bueno, y ahorita vamos platicando por partes, ¿no? Claro que sí. ¿En qué consiste este homenaje a Molotov? Pues sí. Bueno, antes que nada nosotros está claro mencionar que somos cuates, que pues en el mismo ambiente de la música vas conociendo personas y pues como que coincidimos en gustos, ¿no? Entonces uno de ellos es Molotov por muchos factores, ¿no? De la música en vivo, las letras, el power, el power musical, a eso me refiero. Y decidimos hacer un tributo, más que tributo, un homenaje a esta gran banda que es Molotov. ¿Nos ha influenciado usted? Que también nos ha influenciado de manera como personal. Entonces, como es una banda que nos encanta, nos encanta muchísimo, decidimos como hacer este homenaje a Molotov. Que va a ser el 17 de junio en el Hammer Soul, el cual está todo mundo invitado. Me parece que sí hay que entrar con INE. Eso sí hay que mencionarlo porque si no... Pero ya normal entrar con INE, digo, además es lo que debería ser, ¿no? Porque hay bebidas alcohólicas, etc. No por el rock, el rock es para todas las edades, ¿no? Claro que sí. Y el 17 de junio es este sábado, dentro de ocho días. Así es. Muy bien. ¿Y en qué consiste? ¿Tocan canciones? ¿Hacen covers de Molotov o algunas otras cosas? Bueno, yo soy Iván Santibáñez. Perfecto. Soy el vocalista y soy el que se trató de reunir a todos los integrantes, ¿no? Para darle esto. La banda Lince inicialmente fue un proyecto de tocar covers de rock en español. Es algo que también siempre nos ha gustado bastante hacer. Entonces todo inició por eso. Vamos a tocar covers de rock en español para cotorrear, para tocar en bares, para tocar en fiestas, para tocar con los camaradas. Les gustaba el rock, pero también los instrumentos tocaban. Claro. Sí, sí, sí. Entonces de ahí ya empezamos a platicar y surgió la idea de, pues, ¿sabes qué? Vamos a armar un tributo a Molotov. Nunca... Nosotros lo armamos con la intención de echar, pues, madre, ¿no? Cotorreo un rato y demás. Pero salió. Pero salió. Pero ha salido bien, hemos salido muy bien. O sea, es la primera vez que ponen el show este, ¿no? No, ya lo hemos tocado el año pasado precisamente en Hammer, que se puso muy peligroso. De hecho, hubo... Bastante. Hubo vallas ahí que las quebraron y el techo también salió. Pasaron lleno total y mucho tiempo. Sí, entraron 350. Fueron 310, 310. Todo es peligroso, ¿no? Sí, sí, sí. Es que hay algo interesante. Y cómo los dejaron repetir, ¿eh? Casi. Pues, tenemos que afirmar ahí algo para... Hay algo interesante con el tributo, Arnoldo. La mayoría de las bandas que presentan tributos, este, hacen... Tienen una logística, a lo mejor algo sencilla. No digo que todas, porque hay muchas bandas que la verdad le meten. Nosotros nos estamos apoyando en una agencia de mercadotecnia que se llama Apeiron, los cuales nos están llevando todo lo que es el marketing del evento, publicidad, medios y demás. Y creo que nos ha funcionado muy bien. Cuando presentamos la primera vez, este, el tributo que fue en el Hammer, precisamente hace un año, para julio, este, nosotros nunca pensamos la dimensión del evento, cómo se iba a poner. Y ya... ¿Y qué fue, Molotov? Ustedes, la combinación, el Hammer. ¿Qué pasó? Es la combinación. El alfón. El alfón, la amistad. Bueno, para que fuera la gente, pues muy bien, ¿no? Sí. Ya hay mucha oferta en la ciudad de música. Claro que sí. Yo creo que hay varios factores. Uno, que creo que respetamos mucho la música. O sea, tratamos de hacerlo bien. Entonces, creo que cuando alguien hace un homenaje, un tributo debe de buscar que sea lo más parecido a la banda, sin tratar de llegar como a la imitación. No se vale la recreación, la versión diferente. Claro, a eso... Muchos homenajes, digo, grandes grupos, pero también son interesantes porque el grupo que hace el homenaje le mete su propio estilo. Sí, ese es el punto. O sea, de que respetamos mucho todo lo que es Molotov, pero también le damos como el sello lince, ¿no? O sea, vamos a tener varias sorpresas a la hora de tocar las rolas en vivo. Entonces, está padre que las hacemos también nuestras y les damos como otro sabor para que la gente se lleve un grato sabor de boca. Yo toco el bajo en la banda, pero soy comodino. No puedo tocar las rolas. Tú no has hablado. Sí, ya cállate. Está listo, habla demasiado, pero eso se entiende. Ah, eso está claro mencionando. Que Molotov, o sea, es dos bajos, la banda original, dos bajos, una guitarra, la batería y todos cantan, ¿no? Entonces nosotros tenemos esa misma alineación. Dos bajos donde Iván también lo toca y su servidor. Y ahorita que se presente mi compañero, José Juan, que no vino, toca la batería y todos cantamos. Eso es lo que le da el sabor a Molotov. No hay teclados, eso es más duro. Sí, ¿no? No, ya no había alineado. Ahora sí, presupuesto. Yo soy Erick Benítez y soy el guitarrista de la banda. Pero tienes un sobrenombre también. Erick Benaghi. Conocido como Erick Benaghi. A lo mejor ya más supieron quién eres. Sí, yo estaba prácticamente retirado de la música. Ya prácticamente no quería tocar así de... Erick Clapton se retiró. A mis 18 años. Y Iván me lanzó la propuesta de que quería formar una banda de rock en español. Y aquí en León, bandas de rock exactamente que toquen rock en español, pues hay muy pocas o prácticamente no hay. Entonces me levantó la idea. Ya empezamos a tocar en Zembarecitos, acá en Antros. ¿Y los motociclistas? Con los motociclistas. Después ya surgió la idea de esto de que a los cuatro nos gustaba esta banda que es Molotov. Empezamos a ver así, veíamos videos en los ensayos y hasta que un día se nos ocurrió hacer el tributo. ¿Toda la música va a ser de Molotov? Toda, toda. ¿Entre las sorpresas que hay? Es que hay varias sorpresas. Bueno, las sorpresas, ahí va a haber variaciones, pero pues eso ya es el día del evento. Sí, no las podemos decir. Es para ultrafans de Molotov. Sí. Bueno, ¿y a qué horas empieza? La banda va a empezar a tocar a las once y media, doce de la noche aproximadamente. Van a ser dos horas y media así seguidas. Sin parar. Sin parar, de puro tributo. Pero hay que llegar temprano. Sí, el acceso es a las ocho, perdón. Y material original, supongo que también tiene, ¿verdad? Sí. Bueno. Ya entrando en el terreno. Eso está padre porque, bueno, yo tengo mi proyecto que se llama Newton, donde soy el bajista también. José Juan, el baterista del INSE, es el vocalista de Newton. Entonces, está padre que, a pesar de que nosotros tenemos nuestro proyecto, y está padre coincidir con amigos músicos, con los cuales podemos compartir en estos ratos que podríamos tener de ocio. Entonces, el INSE se junta para el homenaje, pero no es una banda que funcione permanentemente. Es que está muy rara la alineación del INSE. Es un proyecto alterno. Exacto, porque como lo dice el negro, más conocido por el negro que Andrés, a la hora de armar la banda sin buscarlo ni nada, da la casualidad de que el negro y José son de Newton. Yo soy de una banda que se llama Ruaj, tocamos death metal. Ahí fue un juego como bajista y vocalista. Pues ahorita te vas a poner fresa. Y ahorita soy, sí. Ahorita para los... Es odiado ahorita. Ahorita soy odiado por los metaleros. Francisco está con picón y... Sí, no tragan a Molotov los metaleros. Entonces, ¿cómo te dedicas ahorita a eso? Bueno, pues me gusta también. Hay que comer. Exacto. Así dice un amigo, pues tengo que comer. Y Eric venía de los bajos mundos de los grupos versátiles. Yo dequé mi vida, bueno, mi vida musical a grupo versátil y prácticamente de ahí, pues, pagué mi universidad. O sea, le entraban a todo. Le entraba a todo. Versátiles. A los hombres. A los hombres. A todo tipo de bebida ahí. No, pero prácticamente sí, pagué mi universidad y ya me dediqué a chambear y me salí un poco de la música hasta que empecé otra vez con este proyecto. Me gustaría también incursionar dentro de, con mis compañeros. Tocas la guitarra. Tocas la guitarra. Tocas la guitarra, pero también, pues, bajo, batería. Sí, de hecho... Me gustaría incursionar, bueno, en composición y todo eso. Fíjate que con Eric, este, perdón que lo interrumpa, nos lo con Eric, este, es mi amigo desde la prepa. Nos conocemos desde los 15 años. Y de hecho la primera banda... Sí, lo he pasado. Sí, ya. Pues, ¿en qué prepa estuvieron para mí? Hace dos años de eso. Y de hecho la primera banda que tuvimos de rock fue en la prepa. Y de ahí este como que ya no le paramos y cada quien por sus... Bueno, él sí le paró. Bueno, él sí le paró. Por eso está más sano que nos... Y harán llegar a Molotov algún sampler del material que toquen ese día para que sepan que... Hay un homenaje. Claro. Sí, de hecho, o sea, se han dado cuenta como colateralmente por todas las publicaciones que hemos hecho. Hay una página en Twitter que se llama Molonews. Molonews. Que les manden un saludo. Es la página... Ajá. Sí. Es la página oficial en la cual se suben noticias de Molotov. Entonces han compartido nuestra publicación. En Instagram nos pasó curiosamente el jueves pasado ensayábamos. Subimos una foto del banner y Mickey Guidobro le dio like, le compartió. Entonces está padre que de alguna forma ellos se dan cuenta de que se está haciendo. Me imagino que les da gusto porque les lleva la música de Molotov a muchas más personas. Muchísimo éxito. No nada más en el 17, el sábado 17 en el Hammer con este concierto, sino en general en todos sus proyectos. Claro. De los que platicaremos otro día, ¿no? Claro que sí. Sí, sí, sí. Por ahí traemos varias cosas. Entonces, sí, estaría interesante contar nuevamente con el espacio. Y Arnaldo, antes de que se nos vaya, tenemos dos cortesías. Dos cortesías para el concierto de homenaje a Molotov en el Hammer Soul del 17. ¿Esto te da derecho a entrar y a un trago o algo así o qué? Pues a entrar y a una foto que yo trago. Muchos. Ustedes ya lo hemos corrado por su cuenta. Los que quieran pagar. ¿Cuánto? La preventa la tenemos en 60 pesos. Sí, el día del evento 80. Nos vamos a adelantar un poquito, pero el sábado en la mañana se lanza una promoción que en la compra de tu preventa de 60 pesos, Prudence, condones Prudence, se pone guapo y les va a regalar unos lentes en la compra, de hecho como estos aquí, haciendo el comercial. No, 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 no. Se comunica por Face o por nuestras redes, en Twitter también. Hay dos boletos, un pase doble para el concierto del día 17. Así que los primeros que escriban, que le den prisa. Muchísimas gracias. Gracias, Arnaldo. Y pues mencionar que los esperamos el 17 de junio en Hammer Soul a partir de las 10 de la noche para que vayan tomando ambiente, ¿no? Y a las 11 y media tocamos. Que ahí chequen la página de Apeyron Marketing, porque quieran ahí de servicios de marketing digital y demás. Que disfruten la música y se porten bien. Claro. Claro, eso sí. Gracias a los tres. Gracias, Arnaldo. Hoy vamos a seguir hablando de música más tarde, pero antes tenemos una entrevista sobre el tema de migración en un momento regresando. Gracias.